La Diputación de Alicante convoca una nueva edición del Premio Fernando Albi, un galardón que se recupera coincidiendo con el Bicentenario de la Institución Provincial, una iniciativa promovida por el Diputado de Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez. El premio está dirigido a ciudadanos españoles y de países iberoamericanos que pueden presentar trabajos sobre la administración local o el ámbito municipal original e inédito, en castellano o en valenciano. El plazo de admisión es hasta el 20 de octubre. El jurado del certamen contempla la concesión de un primer premio con una dotación de 10.000 euros y un accésit de 3.000 euros.